familia muy buenos días la gente tal como estáis espero que estéis bien inshallah nosotros estamos súper bien familia estamos instalados en el hotel lo que ayer llegamos súper tarde porque tuvimos una hora y media del pueblo donde fuimos a visitar hasta el pueblo donde teníamos donde estuvimos dos días y del pueblo a tángel pues tuvimos como otra hora hora y media así que imaginaros llegamos súper tarde a casa y cogimos maletas y nos vinimos directos al hotel hemos pasado la primera noche en el hotel he dormido súper bien porque contar que llevo dos días durmiendo en el suelo con las mantas ya lo enseñé entonces he dormido en el aquí en la cama está súper bien cuando vuelva os enseñaré la habitación porque ahora imaginad cómo está es una habitación súper pequeñita pero súper cómoda y súper fresquita y más me está esperando familia vamos a vernos que para desayunar porque aquí sólo tenemos para dormir y comenzamos nuestro día que me día buenos días ismael es valje venga vamos a decir no hemos podido no hemos podido mirar no era disbalje buenos días no hemos podido elegir mejor zona que en el centro de la medina estamos instalados en un hotel de aquí que es orinao y nada vamos a buscar un desayuno al ser desayuno con una cafetería un bar para desayunar el casco antiguo la medina no han sonado a medina bueno es igual eso es el casco antiguo no ahora buenos días tan bella ella nos hemos pegado una ducha a los tres mira con esos rinchos con la familia vamos a buscar un sitio para desayunar aquí es muy turístico esta zona así que estamos en el sitio adecuado para disfrutar de nuestras vacaciones hemos dedicado tiempo para la familia y ahora y ahora tiempo para nosotros así que a disfrutarlo bueno ya vamos a entrar en la cafetería que ha visto la nora que ha visto que quieres y pasteles pasteles y dulces no toques no la tienen que limpiar la mesa mirar familia la jena que me hice ayer cuando se cae la costra cuando se seca pues se cae y queda así de bonita queda preciosa vale vamos a ver que podemos desayunar madre mía todo lo que hay de aquí familia mira que bonita aquí tenemos un desayuno que son mezcla de pan, jarcha, rife, confitura, miel, mantequilla, chupito de zumo, agua y café con leche café con leche es para mí ¿no papá? ¿tú que has pedido? Chey, té este en teoría es para mí pero falta té pero ella pues ha traído el café para ti así me lo voy tomando y ahora te trae a ti que rey que familia un zumo de naranja también podías pedir esto para mí la nora tiene hambre ya ñam ñam nora venga vamos a darle comer eso para ti mi niña que se ha bebido todo el zumito y falta tu menú familia que bueno que está el café creo que el plato que hay encima del mostrador es mí ahora lo enseñaré esto es mantequilla mantequilla confitura de mermelada, melocotón, miel esto no sé lo que es y quesito quesito y luego está el pan este la jarcha y el rife que además está poniendo un trocito de rife pero a ella le falta su menú todavía familia bueno y el mío este supuestamente es del Ismael pero le falta el té le falta el té ¿verdad? vale y el mío que es caliente que yo creo que está ahí el zumo se lo bebió entero se lo ha bebió ella ¿quieren más? ahora es que está muy dulce lo he probado y está bonito mira mira ya viene el mío mira el mío mira el mío oh 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 eso es para mí este es para mí este es para ti y a ver que no se queda socran tiene el té ¿has pein zumo naranja? no, pero para ahí hay colacao mujer pero yo quiero un zumo con esto familia mirar que plato no, este es para ti este es para ti vale, para ti, para ti nada, nada para ti hija mía mira el cruzán que le han traído para Nola le falta el colacao esa está la mala se agua le falta el colacao y echarlo ahí toma le falta el colacao con cereales que le hemos pedido y ahora he pedido un zumo yo para comerme esto ¿no pasa? ¿Nora? no puedes imaginar lo bueno que está esto me sobraba el menú de Nora porque se lo está comiendo súper bien esto el pastelito buenísimo este buenísimo mirar como le ha servido el té al Ismael qué gracioso la tetera esta chiquitita o la bandecita bueno está mío todo lo mío hay todo lo tuyo os digo cómo te está poniendo eh la verdad que está todo muy bueno y es que sabe todo mejor aquí ¿está bueno Nora? la Nora está comiendo sí bueno vamos a seguir dándole de aquí y su menú que que falta por llegar también si ha visto la Nora mirar nos acaban de traer un zumo de naranja pedazo de zumo de naranja familia está súper dulce este es para la Nora ¿eh? y dice este es para mí cuando lo ha visto manshallah que viene esta desayunando mi niña familia familia si os digo quién se está comiendo mi desayuno habíamos pedido un menú infantil para la Nora pero al final como la chica se había olvidado le hemos dicho que no lo trajera porque sabe vio el zumo de naranja pequeñito el zumo grande que se llena mucho la boca ¿no? mastica mastica el zumo pequeñito que nos han traído hemos pedido el grande y se lo ha bebido con su padre y conmigo y el plato este de omelette de pavo y queso que lleva como pan, tortilla bueno buenísimo ya lo habéis visto se lo está comiendo mi hija familia de dos o tres que yo he ido probando probando se lo está comiendo entera o sea entero me está sorprendiendo un montón mira mi niña que se lo está comiendo todo mira como está el plato mira como se va a hacer la Nora grande grande mira familia toma bien la verdad que se desayunan súper bien esto sí que se desayunan familia bienvenidos al mundo de las especias que rico huele mirar que bonito que buena pinta bueno aquí tenéis bazares de bueno de todo típico magrebí souvenirs especias esto es marihuana pero de la buena maria luisa eso es maria luisa papá mira el típico la interior esta la exterior el típico pintalabios ese que se cambia de color anda que los tire yo hace poco tú no quieres un peine de estos papá que el de casa está roto eh pero no lo voy a comprar ahora me podría pasar todo el día paseando por estas calles eh papá ya podríamos estar todo el día paseando por aquí menos mal que tenemos cinco o seis días seguidos para recorrer recorrernos todo el centro la medina el paseo marítimo iremos esta noche si dios quiere by cantig ame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estábamos de camino buscando un baño, que por cierto, gracias a Dios, está ahí abajo, pero ya no me ha dado tiempo. Mirad, familia, qué edificaciones. Y nada, haciéndonos la foto, pues se la ha escapado, se ha meado encima. Pero nada, dos pasos teníamos un baño, la he aseado ahí. No, ¿qué te araña? La he aseado ahí como he podido, con las toallitas, pero aunque las llevo. Menos mal que siempre llevo una muda. Y mira, le he puesto la primera muda que he pillado la maleta. ¡Vamos, Nora! Venga, vamos a caminar, hija. Y bueno, estamos dando un paseo por aquí, por el casco antiguo, la medina, no sé de lo que. Bueno, es igual que más, estamos en tanja de familia. Mirad, qué edificio más bonito, me encanta. La arquitectura, es que es precioso. ¿Qué, Inmael? Vamos, no avanzamos con esta niña. Ahora falta un carro, dice, ¿no? Ah, que camine también, así baja al desayuno, que ha comido mucho. No avanzamos con esta niña. 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 La que. Cementerio judío. Ah, es verdad, amigo. Cementerio judío. Es este y baja hasta abajo de todo. Es muy bien. Guau. Mano, mano. Vamos, vamos. Hemos comprado esto ahí arriba. Y esta es la calle donde te he dicho que se vende cosas de tinta. Ah, ¿de segunda mano? No, de tinta. Lo que viene de tinta. Ah, vale. Cosas españolas. Vale, vale. Producto español. Sí, caducaos. Caducaos. Y de caducaos. La Nora yo creo que ya está cansada Es que falta un carro, familia Pero bueno, así luego pega siesta Esta calle Sí Llevamos como dos horas andando ya O sea Porque es que hay muchas calles bonitas Porque estamos dando vueltas, familia Lo que es que es imposible grabarlo todo Porque os haría vlogs de una hora ¿Sabes? Y yo sé que muchas dirían ¡Ah, pues graba, graba, graba! Pero es que Se haría hasta pesado, de verdad Porque esto es tan bonito, familia Cuando podáis, escaparos Escaparos aquí Y visitar la ciudad de Tán Porque no tiene desperdicio Encima la comida es súper económica Así que en comida no gastaréis mucho A mí me ha llegado en el bolso Qué bien le queda ¿Qué está comiendo la Nora? Dile, familia Papá me ha comprado un helado Helado Quiere una cuchara ¿Con la cuchara? ¿A mamá me das? Se va al suelo Al suelo se va ¡Uh! Hola, corten, corten A Nora, helado, va No me gusta, pero como está fresquito ¿De qué es? ¿Pistacho? Pistacho, nata y turrón ¿Turrón dónde está? Familia, el precio del cucurucho Con dos bolas Cuarenta centimos Tres bolas Ah, tres Cuarenta centimos Familia Por eso digo que comer en Marruecos Es súper baratito Eso sí hay que saber buscar Los sitios Porque te puedes encontrar Un helado de dos euros O este de cuarenta ¿Qué es lo que se llama la subida de Cervantes? Cervantes La subida de Cervantes Cervantes Menuda pateada nos estamos pegando Familia ¿Dónde estamos, papi? Bueno, estamos acercando a la muralla Que esto por la noche está precioso Y nosotros somos afortunados Que estamos en el hotel Por la parte de atrás O sea, mejor zona Hemos podido elegir, la verdad Papi, ¿dónde estamos? ¿Esto qué pasó? Estamos en el puerto antiguo El puerto de Tánger Está el puerto antiguo Dentro de la ciudad Y el puerto nuevo Está unos 20 kilómetros Fuera de Tánger Aquí delante tenemos El puerto antiguo Aquí está la playa Este es el... Una parte del casco antiguo Aquí están hoteles Agencias de viajes Médicos Sí Qué aire más fresquito, familia No hace calor para nada, ¿eh? No hemos traído el carro Y me la he asustado Claro, porque se cansa Es que llevamos como dos horas Andando, familia Pues es pequeña Se cansa Y nada No sé si ahora Vamos a adentrarnos Por la calle O para dónde vamos Me está diciendo De ir a comer Pero claro Tampoco que tenga hambre No, es que no A lo mejor vamos al hotel Así, una media hora Y luego salimos Claro Nos hemos pegado Un buen desayuno, ¿eh? Aparte, ¿qué es eso? Que aquí no hay horario Para comer Ni para cenar No tenemos horario Más estando de vacaciones, familia Sí, la verdad que hay de todo, ¿eh? Y ahí he visto otro restaurante Y había pasta boloñesa, ¿verdad? Pasta cuatro quesos De todo De verdad Todos estos tienen Como parro de pescado Son más de pescado, digamos Y esto por la noche Y esto por la noche está Hay un montón de movimiento Y la muralla Esa que hay allí Por la noche Que vivimos el primer día Creo que fue Qué bonito Qué iluminación Inshallah Luego os lo mostraré Y nuestro hotel Pues está por detrás, ¿no? ¿Dónde está la muralla? De detrás de la muralla Eso es el puerto Dentro del puerto Ya está lo que es El hotel continental Y justo detrás Está el hotel Ah, detrás del hotel continental Sí Bueno, nada Vamos a seguir paseando Ah, 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 ah I've been high Lately I've been high I will not know what nobody knows I will not go where nobody goes I lost my way But I found my fighter's destiny I don't wanna look back now Cause I know that I don't need your love I won't let you take me down Cause lately I've been high Familia, esta es la mezquita que nos da justo a nuestra ventana Jesús ha despertado a las 4... Bueno, cuando suena el primer rezo Con las iglesias en el canal Pero es que la ventana... Es que a la hora... Sí, pero escúchame, es que ha sonado la Dan Y a la hora ha vuelto a sonar otra vez Y luego a la hora se ha puesto a recitar Tres veces Normalmente no se hace así, pero bueno Es igual Mira, nuestra familia ya ha dormido Vamos a la habitación Así os enseño la habitación del hotel A ver si no la han limpiado Pero yo no he hecho nada, eh Ay, perdón Ahora desde la habitación del hotel Lo voy a enseñar en la mezquita de esta Es que está grande Mirad que bonita ¿Veis los altavoces ahí? Pero bueno Súper bonito la verdad, eh Todo muy muy chulo Y las gaviotas también cuando nos acostábamos Escuchaban un montón las gaviotas Y había una boda Ah, ah, también es verdad Había una boda Mirad que bonito Mashallah ¿Eh? No, no voy a entrar ahora Porque vamos para el hotel Pero si puedo luego entraré Y os la enseño, ¿vale? Familia Precioso, precioso Mirad, os voy a grabar donde estamos hospedados Les enseño nuestra habitación Es que mira, estamos en una zona privilegiada, eh No, no me voy a quedar aquí a vivir Hay habitaciones pequeñas Hay habitaciones con baños compartidos Sí La habitación es súper pequeña, eh Así que no os imaginéis Que es aquí súper bien la habitación Mirad Me lo uso Hay algunas Algunas habitaciones Vale, estos son baños compartidos Pero están súper limpias La señal de limpieza está abajo Está súper limpia Mira Aquí tienes ducha Pero ya en la habitación tengo ducha, eh La muestra entera de él Espera Este es otro baño Este es solo el báter Sí Mira las habitaciones Ahora Mira, os enseñamos Es pequeña Es pequeña Es pequeñita Pero súper acogedora Sí, es muy pequeña Porque no nos cae ni una maleta Mira, ahí tenemos un armario Una televisión plana Aquí la verdad que hemos dormido súper bien La cama, eso sí Es súper cómoda También el suelo Es como parquete de imitación Aquí tenemos una alfombra Mira, nos ha cambiado la alfombra del baño Nos han hecho la cama Nos han puesto todavía limpias Qué bien Mira mi Nora Mira, mira Ah, las vistas que hay ahí Toma, papá, graba tú La tenemos aquí delante Pero familia Este es el pasillo donde hemos estado Mirar, mirar Es que mirar Qué privilegiado Qué zona más buena O sea, no Está súper bien, eh ¿A que sí? Entra aire Y el baño Espera, cierra la puerta, ¿no? Es que es muy pequeñita Uf Es pequeña Pero es súper acogedora Y para mí lo importante Mira las mesitas que chulas Nosotros venimos solo aquí a dormir y a descansar un poco Las camas son súper cómodas Las almohadas súper cómodas Y equipada con cuatro almohadones grandes Quita de las sandalias que va a manchar la cama, tío Sí Y el cuarto de baño es este ¿Dónde está la lupa, papá? Aquí no me acuerdo A la izquierda Estoy agotada, tío A ver, ya digo yo Que es pequeñito, ¿vale? Aquí está, ¿ves? Yo me ducho con las chanclas Aquí hay una pequeña pica que lo ha limpiado todo Y la ducha está aquí ¿Veis aquí detrás? Sale calentita Esto es nuestro Sale calentita, que es lo importante Y ya está Y para pasar unos días aquí Es lo que digo Que aquí venimos solo a descansar un poco Y ya está Sí Pues bueno, familia, me voy a cambiar Y nos vemos en un rato Escucháis el Adán, familia Mira 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 Literal depresión Y ¿Safé? ¡Safé! Voy a dejar aquí el vídeo porque voy a editarlo y ya he juntado todos los clips y se me ha hecho y se me ha ido de las manos familia, es que os grabaría todo, todo, todo y durante 24 horas, pero ya sabéis que es imposible yo me quedo aquí voy a aprovechar que Nora está haciendo nada así esta para editar este vídeo gracias a Dios que aquí tenemos wifi y puedo ir subiendo contenido familia, nos vemos en el próximo vídeo recuerda si te ha gustado el vídeo, déjamelo saber con tu like, si te apetece por supuesto por favor déjame tu comentario porque aunque tú creas que es una tontería vuestros comentarios me motivan a seguir haciendo y creando contenido y a ir mejorándolo cada día por eso te le invito te invito a que me dejes tu comentario por aquí abajo cualquier cosa sobre todo déjame tu like si no estás suscrita mi arma si no estás suscrita es gratuito suscríbete le das a la campanita así cuando yo suba un vídeo te llegarán moditos de notificación nada que nos quedamos aquí que gracias por estar aquí gracias por vuestros comentarios que nos vemos en el próximo vídeo por cierto somos 11.000 somos 11.000 y para arriba que vamos y gracias a vosotros yo estoy aquí eso os quiere hasta el próximo vídeo ser felices chau 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 Gracias por ver el video.